Este fin de semana se pone fin a la temporada nacional de aire libre con la celebración del Campeonato de España Absoluto en la localidad valenciana de Torren. Una prueba más que cuenta con la presencia de seis atletas del Club de Atletismo Bahía de Algeciras. Los seleccionados son Pablo Montalvo que doblará en las pruebas de 100 y 200 metros, Iván Piñero competirá en 200 metros, Candido Gómez participará en la prueba de salto de altura, Marina Delgado correrá en la prueba de 200 metros lisos, así como Alba Pérez en los 100 metros lisos y Almudena Saborido en la prueba de 1.500 metros. Además hay que destacar la no presencia de otros dos atletas que se pierde la competición por su inminente participación en el Campeonato de Europa Sub-20 como son Ana Prieto y Alejandro Rueda y la ausencia también de Nacho Cruzeira por lesión.